¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos con Depart Prototype Por lo que estuve leyendo, es un juego de terror con gráficos hiper realistas Se lo vi jugar a otros youtubers y bueno, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, acá estamos, así que, vamos allá Bien gente, Depart Prototype O Prototype, o... como sea Es un juego no oficial, así que está gratuito por si lo quieren jugar Solo busquen Depart Prototype en Google Y le dan al primer link y ahí es donde lo pueden descargar Y bueno, probarlo, ¿no? Así que sin más preámbulos, vamos a darle play ¿Ya empezó? ¿What the fuck? Uy amigo, qué graficazos, ¿no? Y eso que todavía no salgo de esta, como que, Zelda Tal vez Uy, pero no veo un carajo ¿Qué? Supongo que me... tengo que acercar Ah ¡Oye! Uy amigo, no, la iluminación está god, eh Ok Uy, no veo nada Aquí sí ya no veo nada Supongo que con Shift corro Ok Shoot, dispara Ya, pero ¿con qué? No tengo arma ¿Nos van a dar un arma? Amigo, no veo nada En serio, en serio, fuera de bromas no veo nada ¿Qué hay acá? Ah, mira tú Ok E ¿Qué hice? Ah, prendí la... Ah, prendí la luz Ok, me sirve Me sirve un... ¿Qué es eso? ¡Oh, yo hay una pistola! ¿Pero cómo pasó? ¿Por acá? Eh Yo solo estoy interactuando con cualquier cosa, la verdad Porque... No entiendo nada de este jueguito ¿Se abrió? Ah, sí, se abrió Nah, es que soy muy inteligente, eh Ok, tengo un arma Esperen Si... Si tengo un arma no creo que sea Solo para disparar A la puerta Si tengo un arma es por algo Hola Hola, buenas Ok Shoot ¿Cómo se...? Ahí No, amigo ¡Oh, no! Muévete Cerrado Cerrado Sí, obviamente Cerrado 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 Ok Ok, tengo sangre en las manos ¿Por qué tengo sangre en las manos? ¡Ah, la luz! ¡La luz! ¡Ah! ¡Ah! Ok, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ok Hola ¡Ja! Nada por acá Eh... ¿A la luz? ¿O a la oscuridad? ¿Luz? ¿O a la oscuridad? Vamos a la luz Carajo Hola Cadenas Ok Ok A mí me gustaría quedarme en la luz Sinceramente Ok, entonces ¿Por acá? ¡Ay, no, no, no! Sonó algo ¿Buenas? Ok Por acá atrás No sé a dónde estoy yendo Sinceramente Solo estoy siguiendo los caminos Y punto Ok, gente Bajamos ¡Ah! ¡Chingado! Yo en la luz ¡Ay, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ok Ok ¡Ah! ¡Ay! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Me asusté! Calle acá ¿Qué? ¿Qué carajo? ¡Oh! ¡Una linterna! ¡Nice! Pero la musiquita paró ¡Hola! ¿En caso tú crees que me das miedo? ¡Cabrón! ¿Puedo recargar? ¡Ah, sí puedo recargar! ¡Con la R! ¡Ay, no! Esto tiene Vibes Outlast ¡Demonios! Ok ¡Ah! Ok, vámonos acá ¡Ah! ¡No! 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 ¡Hijo de tu puta madre! ¿Qué tienes? ¿Cómo vas a estar así? ¡Hijo de tu madre! ¿Qué fue eso? Y encima me gritó El... ¿Se me petó? Se me petó ¡Ah, no! ¡Ay, no! Tengo que bajar encima Ok, a la cuenta de tres Volteo Uno Dos Tres ¡Ay, no! Hay agua Un lugar con agua y oscuridad no es bueno Ok Avanzamos Por este camino This way Ok Ok, entonces abro la válvula, ¿no? ¡Ay, pero escucho! ¡Escucho cosas ahí! ¡No quiero! ¡Shut! Entonces supongo que no puedo usar la válvula ¿O sí? Ah, sí puedo Pero me dice This way O sea, puedo ir por acá Pero ¿Escuchan eso? ¡Ah, soy yo! ¡Soy un pendejo! Soy yo el que está respirando Como estúpido Ok, entonces Disparemos acá, pues ¡Chut! ¿Hola? ¡Alto ahí! ¡FBI! Ok No hay nada No hay nada, no hay nada ¿No hay una forma de avanzar sin hacer ruido? ¡Ay, tengo miedo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Lo maté? Amigo, ¿cómo me va a venir así? ¿Cómo me va a gritar de esa forma? ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto? ¡Ah, ya ves! ¡Ay, puta madre! Amigo, estoy muy tenso No, este... ¿Quién me manda a descargar esto? Pues, ¿quién me manda a descargar esto? ¡Alto ahí! Ok ¿Acá? Sí, sí This way Ese camino ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah, ya! Estábamos del otro lado Claro, claro, claro Ok Abra la puerta roja Hello Ok, una válvula ¡Ah, ah! ¡Ay! ¡No hagan eso! Amigo, ¿qué paro cardíaco me da? Venga, venga, abre, abre Supongo que esta es la otra válvula Para abrir la otra reja Así que ahora voy a tener que darme toda una vuelta A no ser que pueda pasar agachado por ahí Pero al parecer la mecánica de este juego No me deja ¿Y ahora cómo regreso? Me he olvidado Se paró la música No me inspiro confianza que se paró la música Amigo, puto juego Ok, ok Vale, inició la música Ja, ja Ya no tengo miedo No, ¿qué es eso? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para abrir esta puerta Ay, no, que se haya callado No me inspiro nada de confianza Yo apunto por si acaso Yo apunto por si acaso Está cerquita, eh Lo escucho cerca, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Vete, vete No, 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 no Me quedé sin balas No ¿Qué pasó? ¿Perdí? Ay, no me digas que voy a iniciar todo otra vez New game Play Ah, me quedé acá Ok, ok Vale, pero es que no se muere Ay, no Hijo de tu puta madre Te tengo, te tengo No, pero no se muere Aléjate Ya, se murió Amigo ¿Qué, qué, qué, qué Qué puto miedo me da Esas caras que tienen? No sé ¿De cuánto baloso se murió, eh? ¡Ah! Otro, otro, otro Se murió ¡Hay otro, hay otro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Me morí No, amigo Me vienen un montón ¿Qué dices? ¿No hay una forma de apuntar mejor? Es que se mueve mucho Ok Uno menos Se mueren tres balazos de la cabeza Ok, menos, menos Uno menos, uno menos Ok, muerto, muerto Amigo, no La paso mal, eh La paso mal, la paso mal La paso súper mal Dale, dale, rápido, rápido Ok Ok, se abrió esto Por acá es Hola Se acabó la música La luz ¡Ah! ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué carajo? ¿Qué mierda? ¡Ah! ¿Yo te disparé? Y bien, gente Esto fue el video de hoy La verdad Que es un juego Un poquito raro Pero que me hizo gritar Como Como niña Literalmente Qué, 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 qué final más raro En fin Espero que les haya gustado el video Si es así Saben que le pueden dar like Comentar Y compartirlo Que eso me ayuda muchísimo Y si es primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Que es totalmente gratis Y no olviden activar la campanita Para que YouTube les avise Cada que yo suba un video nuevo Y bueno Eso es todo Nosotros nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Cuídense mucho Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.